Estoy desde acá cubriendo para ustedes la edición número cuarta del Festival de Cine Español al sur de Alemania, en esta ciudad, y en otras dos, Stuttgart y Slingen. Para terminar, hablarles de una película que se llama Una Noche en el Viejo México, dirigida por el español Emilio Aragón, protagonizada por Robert Duvall y Andy Cepeda, actriz colombiana, que tal vez es la única que hasta ahora ha compartido un papel estelar con un ganador de un premio Oscar. Aunque el premio Oscar es el referente del cine comercial, sin embargo, llama la atención cómo esta actriz, alejada, digamos, de la movida en Colombia, ha logrado desarrollar su trabajo allá en Estados Unidos. ¡Déjame a ti, Kato! ¡¿Quién lo importa?! She's just trying to hide a broken heart behind all that shit. You have the money, don't you? This is exactly what my father would want me to do. Desde Tübingen, al sur de Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego.